12 puntos, 5 rebotes Salta, Giorgi, también en secor Mis amigos, ahí está, estamos jugando, ya partió Gamboa, Edu, moviendo para Marín El pájaro corta, Mikichi, doble de Cristian Arrebkovi Con una N más que la famosa marca de ropa, ¿no? Eso va a decir, Manzi ya adentro, Kling, caja La unión se va a la naranja, la abre a la derecha para Gamboa Edu, abre el tucu, penetra a Gamboa y descarga Marín, la jala para 3 Triple, 3 Con Bruna, sale del rulo Mancilla, que arrancó la temporada Vienen secor arriba, 2 puntos La unión, las manos de Kostad Ale, lindo, giro, Ale, va hacia el aro Ale, doble de Kostad Vio, Lucy entró Va para 3, Mar, el rebote La bola queda abollando, la agarra Felipe Y a correr 1, 2, sí, doble de Felipe Factu para Lema Leo, Leo en el eje Leo desafía, Leo se planta Leo, Chas Todo red de Lema A ver, Ale Por el momento tiene 5 puntos Muy bien para Felipe Pais, penetra y descarga Kaire, mira el canasto Ah, sí, va hacia arriba, doble Doble de Kaire Roba Bruna y a correr Pablo Pablo con la americana Pablo, profunda con Rossi, doble No se animó a volcarla Tomás Y es pelota para Atenas Ya la va subiendo Bruna Pablo con la americana para Gastón Córdoba Va para 3 Plegastán Bomba Boqueo en el sexto y finalmente ingresó Boca está con chances de ir al Super 4 Sí, no se define hoy eso Se va a definir mientras anota Ale Constat Después vino el 15-5, el 15-6 Y ahí para abajo, el 15-3 15-2 también Sí Gamboa Amicuchi Doble de Cristian A ver El equipo de Formosa Gamboa Arma para 3 Ple No se encuentran Roba Y a correr Dale en Secor Se viene en Secor Volcadón Volcadón de Schoen Atenas que pierde Por una diferencia bastante potente Machuca Lucas se planta Lucas Lucas Golazo de Machuca Lo hizo bien Sigue el partido Giorgi Ah, ahí está la unión Con Maren Maren y Basirani Eduardo gira Lanza doble Doble del equipo Formoseño Voy a tirar Maicena A ver Maren Maren Lanza Maren 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 CFD Felipe Pais 6 puntos en estos minutos 8 en total Lucas Machuca Clean Caja Con Cristal 2 puntos Es importante Pero no es conclusiva Se rafa el tercer cuarto Le dio tranquilidad a la unión Basirani adentro Eduardo Se juntaron los Edwards Va a sacar entonces Caire ¿Para quién? Para Felipe Doble de Pais Se durmió Atenas Pide la pelota 15-14 Va a ganar la unión señores Va a ser victoria para el equipo de Formosa Vuelve al triunfo Vuelve a besar a esa dama tan codiciada que es la victoria 4 3 2 1 Señores Se terminó Ganó 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 Ganó